Hola Cristian, buenas. A ver, se me ha roto la persiana de la habitación y al desmontarla para arreglarla me encontré con que el eje se ha comido el soporte. ¿Algún truco para que no se repita? ¿Debería? Venga, gracias. Si abrimos una caja de persiana como lo ha hecho Íñigo nos vamos a encontrar con lo siguiente. Tendremos a los lados dos apoyos sobre los que va a girar el eje de nuestra persiana. Entonces a medida que nosotros activamos la cinta, vamos dándole a la cinta, va dando vueltas hacia un lado o hacia el otro, entonces la persiana sube y baja. Entonces ¿qué nos puede suceder? Pues que la cinta esté estropeada, con lo cual podemos tener problemas, o se haya salido del carril, que la pieza de plástico esta esté floja o rota, o que sencillamente el rodamiento que tenemos ahí o pieza de apoyo no funcione, que suele ser una cosa bastante habitual. En las cajas modernas tenemos un rodamiento que es como este, fijaros, que va ahí en el interior, el eje va en la parte central y lo que hace es girar. Esto lo tenemos ahí, tanto a un lado como al otro. En las cajas antiguas tenemos un pequeño apoyo y ese apoyo va directamente sobre el eje, ahí. A medida que nosotros con el tiempo vamos subiendo y bajando la presiona, que son un montón de veces al año, esto empieza a soltarse o se empieza a estropear. ¿Cuál es la solución? Amarrar bien una pieza como esta en el caso de las presionas antiguas, colocarle el rodamiento y así tenemos un sistema exactamente igual que este. Vendría ahí contra la pared, entonces tenemos uno a un lado, otro al otro, entonces ya encajaríamos el eje y ya podríamos subir y bajar la presiona sin ningún tipo de problema. Espero que hayamos solucionado tu pequeño incidente.